Te queremos mejor alimentado. Hoy te trae recetas para todos los días. El día de hoy saborearemos unas canastas de verdes rellenas de chancho encocado. Esta novedosa receta requiere de 1 libra de carne suave Mr. Chancho 2 cucharadas de cebolla paiteña picada 2 cucharadas de pimiento verde picado 2 cucharadas de pimiento rojo picado 1 cucharadita de perejil crespo picado 1 pizca de cilantro 1 diente de ajo picado 2 plátanos verdes 1 taza de leche de coco 1 pizca de comino Aceite de achiote Sal, pimienta, siempre evitando el exceso de sal. Descongela la carne suave Mr. Chancho con 24 horas de anticipación en refrigeración. Corta la carne en cubos pequeños. Sazona la carne con sal, pimienta y comino. Dórala en una sartén con aceite de achiote. Reserva Refríe la cebolla, el ajo y los pimientos. Déjalo sudar por 2 minutos y añade la leche de coco. Incorpora el cerdo y mezcla. Cuando la preparación del encocado se vuelva cremosa, añade perejil y culantro. Deja cocer. Mientras, corta el verde en discos de 1.5 a 2 centímetros de ancho. Fríelos en abundante aceite durante 2 o 3 minutos. Pásalos por el exprimidor de limones para que tomen la forma de canasta. Fríelos nuevamente hasta que se doren. Retira, escurre y agrega sal y pimienta. Rellena los patacones con esta preparación. Decora con ají o pimiento rojo. Tu familia disfrutará de tu creatividad. Hablemos, recetas, consejos y más en www.pronaca.com o al 1-800-776-622. Síguenos en Facebook o Twitter. Esta receta rinde 8 porciones y tiene 532 calorías por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado. Da clic aquí. Pronaca te da la bienvenida a su página web, donde podrás encontrar nuevos y deliciosos platos y la información paso a paso de esta preparación. Da clic aquí. Ahora. Ahora.